Una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 2 de junio del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presenta en el sorteo El Motilón número 10206. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerda hacer su apuesta, era el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 8, a continuación 2, seguidamente 0 y terminamos con el 6. Ganadores con el superpleno 8206. Ganadores con el pleno 206. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Sí, es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche.